Mi Radio TV, con el auspicio de Centro Médico Román, Forza Training Club, Hombres Maltratados Chile, OK Car Premium, LH Motors y Panadería JP, presenta El Canchero en el corazón del barrio. Y bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Canchero en el corazón del barrio, el programa que nunca termina, porque somos un programa que lleva más de un año, casi un año y medio, incluso. Así que, gracias a todos ustedes que nos ven todas las semanas, todos los miércoles y también en nuestro canal de YouTube, que es El Canchero. Usted lo busca, El Canchero, busca todos los capítulos que tenemos el año pasado y este año. Hoy tenemos un capítulo especial. ¿Está todo bien? Tenemos un capítulo especial porque fuimos a Tongoy. Tenemos dos reportajes de Tongoy, de hecho. Conocimos a dos de los grandes clubes que tiene Tongoy, que son el Club Independiente y el Club Deportivo Tongoy, que son el clásico más bravo que tiene Tongoy en este momento. Bueno, y de hace mucho tiempo, porque son uno de los clubes más antiguos. Pero ahora, el primer reportaje corresponde a Independiente. Independiente, el rojo equipo, que es el club que está más hacia el centro. Y bueno, el Club Deportivo Tongoy era el club que estaba más hacia arriba, más arriba de la playa. Por eso son el clásico, porque uno era de un lado, del otro lado, del otro lado. E Independiente, perdón, es el rojo, que es el más antiguo de los dos y que vamos a conocer en este momento. Así que, bueno, vea el reportaje y no se olvide que no soy hincha de ninguno de los dos. Me encanta Tongoy, pero quería conocer a los dos. Así que vamos con Independiente y volvemos para comentar qué les pareció el video. Bueno, amigos, estamos acá en Tongoy, en La Caleta, porque fuimos invitados por el Club Independiente, uno de los clubes más antiguos de Tongoy, ¿no? Porque queremos saber un poquito más de los clubes que existen acá en la liga rural, en la Femfur de Tongoy. Así que vamos, vamos a ver si nos comemos un cevichito, porque me dicen que está muy bueno. Y después vamos a ir al estadio, porque juegan hoy en la noche contra el tangue. Así que vamos y nos vemos durante todo el día. Bueno, yo llegué en el año 68 acá y el club se formó en el año 62, del Bucanero, el clima antiguo que había antes. Entonces todos los cabros jóvenes, como lo tenían acá ya, se armaron y se hicieron en el club. Bueno, y ahí con los años vinimos nosotros, llegaron nueva gente, los papás, nosotros hicimos los clubes y ahí después se formó en el Independiente. Vivimos mucho tiempo nosotros en la Fuente Soda, por años, y bueno, después tuvimos unas intinerías y salimos de ahí nosotros. Después de los 25 años salimos de la Fuente Soda y bueno, estuvimos dando votos por varios lados hasta que... Y tuvimos la suerte de cruzar un terrenito por ahí, hicimos la sede, hasta fecha que todavía la teníamos. Entonces, después vinieron los viejos más antiguos, que en este caso fue la familia de nosotros, que es la familia Zambra, y lo recibíamos en el Costa Azul, que era un restaurante que era de la familia nuestra. Y en ese tiempo no existían las ligas como ahora, pues antes eran partidos amistosos nomás y lo único que se hacía en el verano era un campeonato de verano que se llamaba. Al final de cuentas, ahora, si nosotros llegamos a analizar un poco la cosa, está considerado como un grupo familiar el club, porque están los hijos, están los sobrinos, están los nietos, los primos. Bueno, yo me integré al Independiente en la década de los 80, y en ese tiempo llegó una señora acá, que era parte de la delegación de la MUI, ella lo abrió los ojos para conseguir un terreno. Ella se llama Mauricia Gómez, y ahí conseguimos este terreno, cuando en ese tiempo estaba el alcalde de Boquimbo, que era don Pedro Velázquez, hicimos la gestión y conseguimos este terreno, donde está actualmente la sede Independiente. Hemos trabajado constantemente con las infantiles, juveniles, digamos así, un club que ha estado constantemente trabajando en eso, y luego tenemos harta juventud, joven, y actualmente los viejos todavía seguimos jugando, porque hay unos campeonatos de 50, y están integrados en eso. La gran parte de mi vida participando, jugando, dirigiendo, y bueno, los comienzos míos, como dije, de jugador, dirigente. Hoy en día ya también, en el ocaso de la carrera futbolística mía, mientras las piernas y el cuerpo y la salud nos permitan, estamos participando en un campeonato de fútbol, que es una celebración regional y a nivel nacional también. Y antes éramos las competencias nuestras acá, en la zona nomás, Tongo y Guanaquero. Y bueno, el comienzo de este ahora está, se ve un buen futuro. Y bueno, yo tengo arrebatos que they are. Y bueno, yo tengo arrebatitos que they are. Muy rico-dosey. y es donde donde se fundó el club donde se hacían el recibimiento antiguamente y donde se fundó el club como como su primera sede aquí es donde estaba el estadio actualmente un sector donde se riendan donde se ponen los carruseles en el verano pero antiguamente estar a la cancha y para ríos y a la final hasta la que tiene el centro y esto era el barrio el barrio inicial donde el club también estuvo este centro era toda esta zona donde se inició el club lo que antiguamente era centro centro en tongoy con las poblaciones ya pasó un poco ser un sector mantido pero antiguamente era el centro inclusive en un tiempo después de que fue el restaurante pasó a hacer esa esquina una serie del club y ahora vamos a donde el año 2001 se postularon a unos proyectos y el alcalde de ese tiempo pudo aportarnos aparte del terreno construir la nueva sede que ya se convirtió en el lugar definitivo debido a que mucha gente que vivía en ese barrio antiguo se vino a vivir a esta nueva población hasta nueva población en él acá arriba esto es nuestra sede con el terreno completo que ahora no van a hacer un cierre perimetral ahorita la sede sí una sede bien amplia que estamos en proceso de poder arreglarla estamos haciendo hartas remodelaciones de remodelaciones adquirimos sillas mesas nuevas faltan unas terminaciones de pintura pero el centro es nuestra casa como y con toda casa uno lo adquiere mucho y este al final el esfuerzo de los socios antiguos que como te comentaba anteriormente el año 2000 hicieron la primera piedra de esto y la idea es poder prolongar esta sede mantenerla unos próximos 60 años más para que las generaciones nuevas del club la puedan disfrutar nuestra casa sin duda esta es una de las copas más grandes que visto en mi vida de qué se trata bueno esta copa fue jugada en el año 2000 en un periodo del alcalde Pedro Velázquez donde hizo dos mil soluciones de acá guardas que el año 2000 era como su fin del mundo entonces se hicieron dos mil sonrisas para la mujer dos mil cortes de pelo y se jugó esta copa en la serie 35 45 y esta copa en los metros 8 desde la base hacia el jugador entonces esta copa es fierro fundido y de hecho esta copa no sé ustedes se acuerdan cuando iba se hizo el récord Guinness del disco sauer más grande del mundo y todas esas cosas se inscribieron en el récord Guinness esta copa era inscrita en el fútbol en récord Guinness como la copa más grande del fútbol amateur esta era la copa libertadores uno de los chicos del tongoy la pesca y la rompe en la celebración ha quedado una pelea hermano pero de esas de barrio y bueno pues la trajimos nosotros la semi armamos celebramos y aquí llegó la copa después a ellos le llegó la revancha después al otro año lo rompieron en la copa de ellos claro el otro año llegó un jugador de nosotros fue castigado y no bajo ningún punto de vista estuvo bien lo que hizo una anécdota pero estaba las dos de esta copa y otra más que fueron rotas por las hinchadas rivales que éramos tongoy independientes enemigos públicos esto viene de muchos años y la rivalidad eran los de la estación contra los del barrio loyo que en el barrio loyo donde se produce donde se crea el club constituyente el barrio antiguo y la rivalidad obviamente estaba toda la vida y eran los clásicos antiguamente en cancha y tierra eran el que salía limpio de ese de ese partido no volvió a ser titular nunca más pero como te digo los clásicos del tongoy con independiente eran sangrientos sangrientos desde pelea hasta garabatos insultos de los que no nos hablábamos en el muelle después por válsamo y antes de eso los árbitros y todo el mundo está esperando el clásico todo tongoy iba al clásico a ver cómo nos matábamos y ahí nos matábamos ese era nuestro trabajo matarnos pero eran buenos clásicos bueno yo contarte un poco que acá nosotros tuvimos una escuela de fútbol que se llamaba servillitas del rojo el nombre del club ya porque a nosotros no se llamaba el rojo equipo le pusimos las servillitas del rojo estuvimos en competencia aproximadamente como nueve o diez años ya y dentro de esas competencias nosotros somos uno de los que comenzamos la liga desde que ahora es la que se juega en coquilmo bueno hoy en la actualidad no existe pero dejamos hartos legados hasta el día de hoy muchos niños que ya tienen 18 o 19 años incluso hay unos 15 me preguntan que cuando vamos a volver quizás va a ser cuando tengamos el cierre perimetral acá al lado tengamos la canchita de pasto que tanto anhelamos ahí vamos a iniciar bueno allá con compromiso de otros niños que ya que participaban antes con la escuela de fútbol y que ahora son niños adultos y quieren retomar nuevamente eso como te comentaron anteriormente esto incluye esto un club bien de barrio y sobre todo es un club familiar aquí en mi abuelo fue uno de los fundadores del club mi familia completa del club zambra como como otras familias también no sé para mí esto más que un club de una familia de un barrio es toda una vida acá lo que estamos haciendo como dirigencia durante este periodo preservar conservar y mantener lo que este club proyecto proyectarlo para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestra familia y creo que el club aparte de ser conocido en tongoy donde el más popular el más ganador también es conocido en coquimbo en ovalles en la región nadie completa yo por lo mismo este club más que más que un club para mí en la familia en mi sangre creo que voy a estar una vida entera aquí siempre aportando para que esto siga arriba bueno y con la magia de la televisión llegamos hasta la cancha hasta el estadio de tongoy porque luego de una tarde de trabajo en la caleta llegamos aquí y ahora se enfrenta independiente contra el equipo de el tangue por la cuarta fecha del torneo fenfur de tongoy miren esta belleza un lienzo muy grande muy bonito del club independiente vamos a ver qué tal les va ellos juegan solamente tres categorías la segunda después juega la tercera y después juega la primera toda la vida de uno a rabo de que uno nace va por generaciones y abajo acá después uno sigue la sangre como se dice tanto gente mar pescadores cultivadores y se arma un grupo bonito digamos tanto en la mar como aquí en tierra saludo al rojo equipo y el equipo del pueblo y no 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 Para la gente independiente espera todos los fines de semana, todos los sábados para poder venir a la cancha y apoyar a su equipo. Así que es un momento de distracción familiar, entre amigos y, por supuesto, de fútbol. ¿Cómo se ve la cosa? Ahí se ve la cosa compañeros, vamos ganando, así que estamos súper bien. Si ganamos ahora no hemos perdido ningún partido, así que estamos impeques. Bueno, la segunda va 4 a 1, no he podido grabar ningún gol. No sé si estás jugando a la velocidad de la luz, no sé, no tengo ni idea, pero no alcanzo a grabar a los colegas. Oigan, aquí estamos con los barbichos. ¿Ustedes son de Tonkoy? No, de la Serena. ¿Tú? 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 ¿Tú de Tonkoy? De la Serena, de la Serena. ¿Y siempre vienen a arbitrar acá? Sí, aquí empezamos a venir, como más seguido. Así que aquí estamos, hoy vio frío. ¿Qué les parece la liga a Tonkoy? No, muy buen nivel. Buen nivel. Sí, da gusto venir a arbitrar acá. Pero nada más que felicitarlos, gracias por la entrega y por los juegos que me dieron, porque al fin y al cabo no era un equipo fácil. Tenemos que afirmarnos y agarrar el vuelo con esta serie, hermano. Así que, el que quiera aportar, que diga algo, tiene el momento. Tenemos que estar unidos, que le toque jugar, que lo haga de buena manera y el que esté afuera que también apoye. A todos nos va a llegar la oportunidad y todos vamos a jugar, escucharon. Así que vamos a aguantar aquí, culiado, porque vamos a ir a un regional y vamos a un nacional. Decretémoslo, culiado, para ir. Uno, dos, tres. Independiente. Este año venimos con muchos proyectos, muchas incorporaciones buenas, amigos que vienen de esfuerzo, jugadores infantiles que estamos haciendo una buena cohesión. Y esperamos hacer un buen año, un buen regional. Y decretar ir al nacional, si es lo que uno quiere, como club. Este es el club de mi familia, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi hermano, de mi papá. Y uno lo que uno quiere es llevarlo siempre a lo grande, a la gloria. Y nada más que con buenos amigos, más que buenos jugadores, buenos amigos. Que todos los domingos, sábados, sábados, se sacan la chucha por venir a defender el club. Y las gracias a todos ellos nomás, que se sacan la cresta por venir. Gracias. Vale, perro. Muchas gracias por venir. Bueno, hiciste tres goles en este triunfo. ¿Cómo se viene el año para Independiente? Bueno, ellos, el club me trajo como refuerzo. Y obvio, uno viene a aportar lo que más se pueda. Yo vengo allí de Tierra Blanca y gracias a Dios, en nuestro trayecto todo bien. Y agradecer al club el recibimiento, que eso se valora mucho. Y como digo, ahora este buen triunfo para nosotros y para seguir avanzando. Para poder llegar a un regional y ir a un nacional, si es posible. ¿Y la pelota dónde está? No, no la llevé. Tienen que jugar. Y ahora se viene el partido de la categoría 40, la senior. Es el segundo partido del club Independiente del día. Pero bueno, no sabemos en qué lugar van. Pero sí, sabemos que van punteros porque han ganado todos los partidos. Todos los equipos son buenos acá y hay que ponerle, ponerle. Aparte que venimos invictos, hay que seguir poniéndole esto. Se nos viene un partido bravo, así que hay que seguirnos. Todos los equipos son bravos para nosotros. Todos se arman para jugar contra nosotros. ¿Qué significa para nosotros venir al fin de semana? Aquí reunirnos, vernos con la familia, vernos con los amigos. Un equipo que ha tenido una trayectoria, que es por generaciones. Aquí viene el abuelo, el padre, el hijo, los amigos, conocidos. Entonces es un equipo familiar. Y pasamos un buen momento acá en familia, entre todos. ¿Qué más hay que decirles? Acá hay garra, hay equipo, hay fuerza. Todos. Alegría. Pasamos emociones. Sabemos ganar, sabemos perder. Yo me llamo Gabriel Fernández, me dicen el caruso. El perro caro. Aquí muy conocido por los chiquillos. Pero acá venimos a ver al rojo. Yo tengo a mi amigo Carlos Zapiaín. La barra, Carlos Zapiaín. Tu barra sigue aquí. Fuera, para fuera. Se va a ir otro equipo, un equipo de 60 años de trayectoria. ¿Qué les pasa? Estamos apoyando. Fielmente, fielmente. La cayota, por eso se llaman la cayota. Aquí vamos a rifar, o de la rifa, los dos primeros al agua, y el tercero el que gana. Al agua, ¿quién? Me la gané yo, me la gano yo y la tomamos cheto. Me la gano yo y la tomamos cheto. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¿Quién es tuta? No sé, no sé, no sé. No existe. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Eh... La persona se fue. Lo vamos a rifar de nuevo. Bueno, y en la cancha van... La verdad es que no sé cómo van porque ahí en la galería estuve un ratito y me llenaron de comida y de cerveza. Así que no... No pesqué mucho el partido. Vamos a preguntar cuánto van. ¿Cómo van? Eh... 2-0. 2-0. 2-0 ganando Independiente. No he visto nada. El partido había lleno de cerveza. No juego hoy. Bueno, ya sabemos que van 2-0. Pero como nunca grabo los goles... Voy a irme a la galería mejor. Ahí... Está más calentito. Un momento. Ahora juega la primera. Vean, espectáculo cargadano. Sí. 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 Este es un uniformado. Este es caránero. Ese es marino. ¿Ya? Esa es armada, eh. Hay que sacarle a tirabuzón las dos lucas. A tirabuzón. Y de las dos lucas... Tengo que pagarle la entrada. Le sale dos lucas. Y más encima al lado camiseta es gratis. Qué más le quiere. Qué más le cuente. Este caballero... Viene con 20 lucas. Porque sabe que aquí no se hacen más de 20 lucas. Por tanto, siempre no paga. Aquí el único que paga es mi compadre Checo. El único. Este caballero... El que tiene más empresa aquí en Tongoy. Vende menchá. Pan con chicharrones. Arrienda la casa. Vende ostiones. Empaná. Vende empaná. Y manda al suedro más encima. Venga para acá, por favor. La cámara que me siga. Soy el señor de aquí. El emprendedor. Me ha prometido. El emprendedor. Oiga caballero. Me ha prometido cuatro partidos. Y ninguno se ha hecho. ¿Qué te quisiera al respecto? Bueno, independiente de Checo lo conozco. De Guagua. Como a los tres meses. Entonces es como un significado para mí. Es como... Algo... Parte de la vida. O sea... Como un amigo. Soy un amigo. Un saludo al tío Darwin. Prométame mis partidos, por favor. Oiga. Oiga. Quiero darle las gracias a tu independiente. Por los ostioncitos. Mirá. Qué rico. Se pasaron. ¡Epa! Los demás me gustan el mundo. Muchas gracias. Se sonó. Se sonó. Muchas gracias. Me encantan las ostiones. Ostiones Shafiain. Del mar a su paladar. Gracias. Y bueno. Ya empezó el partido en la primera. Y... Yo... Ya... No aguanto el frío. Así que... Es momento de irme a la casa. Ya conocí al club independiente. Muy lindo. Me encantó. Eh... Espero volver. Espero vivir un clásico. Entre independiente. Y... El deportivo Tongoy. Así que... Muchas gracias a la gente. Nos vamos a despedir del presidente. Y nos vemos... En breve. Y desde aquí. De Tongoy. Nos despedimos. Eh... Conociendo al club independiente. Primera vez que los conozco. Que vengo a visitarlo. Pero me encantó. A él los... A él los venía a ver. Muchas gracias por la visita. Esperamos tenerte luego otra vez por acá. A comernos un rico mariscal. Sí. Un ceviche. Una empanadita. Y muchas gracias por el... Por el apoyo especial a todo el fútbol amateur. De la región. Necesitamos que... Nuestra disciplina se pueda... Eh... Ser visualizada en la región completa. Muchas gracias. Y... Te vamos a ver pronto por acá. Sí. Ojalá que sí. Porque la verdad es que... La paso muy bien el Tongoy. Porque se come muy rico. Y además la gente es muy simpática. Muchas gracias. Muy bien te ha gustado. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el estudio. Así que... Un, dos, tres. Y ahí está. Un gran... Un gran abrazo para toda la gente independiente de Tongoy. Que me trató como rey. Eh... Un abrazo también por supuesto para Jorge. Que fue el que me atendió. El que me recibió. El que me regaló las opciones. El que me llevó para todos lados. Así que gracias Jorge por todo. Una gran persona. Y dije ahí... Los conozco por primera vez. Claro. Obviamente. Cuando uno conoce. Los conoce por primera vez. Pero bueno. Cosas que pasan en... En el... En el ambiente de la... De la comunicación. Gracias a Independiente por todo el cariño que me dieron. Eh... Y ahora. Antes de irnos a comerciales. Quiero saludar por supuesto. A OK Car Premium. Porque es una concesionaria de automóviles. Que puede tener un financiamiento de 12 a 60 meses. Con 30% de pie. Puede ser con tarjeta de crédito. Y con despacho a todo Chile. Entrega inmediata. Eh... Está ubicado en Avenida... Avenida Balmaceda. 2725. Ahí para que usted pueda encontrar el auto que quiera. Un auto de lujo. Un auto espectacular. Un abrazo para mi gran amigo y mi hermano Pablo Ruiz. Que se ha dedicado a esto toda su vida. Junto con su padre. Que también quiero mucho. Y por supuesto, si usted no encuentra el auto que quiere en OK Car. Puede buscar también en MH Motors. Que queda donde mismo. Porque es una marca con enfoque. Con enfoque y metas claras. Donde la familia Ruiz Hidalgo toma todo lo aprendido a lo largo de 20 años en el rubro. Intentando ofrecer una visión actualizada, dinámica, ágil, transparente y con garantías reales. Sabemos que el mejor negocio es el que se repite. Así que manteniendo los valores de OK Car. Nace MH Motors. Por favor, gatíndame el... Ahí el... Eso. MH Motors. Espectacular. Para que usted encuentre el auto que usted quiera. En Balmaceda. Así que... Bueno. Vamos a una breve tanda comercial. Para luego volver con el archirrival de Independiente. ¿Cómo no? Con Club Deportivo Tongoy. Nos vemos en breve. Pucha, se me viene complicado. Me quedé sin pega. Tengo que pagar la canción. ¿Cómo lo puedo hacer? Oye, ¿todavía no has llegado? ¿Me dijiste que iba a llegar temprano? Te apuesto que te fuiste a jugar a la pelota con esos borrachos. Y malos más encima los huevones. Hace un año que no veo a mi hijo. Las juezas no me quieren escuchar. Ya no sé qué hacer. Hombres maltratados Chile. Asesoría Jurídica. Estrae. Verán. Es. Un mes parental alimento. Es decir, ¿no es lo que está instalado? Levantado alimento. No. Hemos la crema. Eso es lo que está pasando. O, lo que está pasando en el mes. Como cada mañana, Banadería y Minimarket JP está lista para entregarles las más ricas y crujientes marraquetas, su variada repostería y las más frescas frutas y verduras. Una empresa que apoya el deporte regional. Los esperamos en el Pueblo Islón. Y estamos de vuelta en El Canchero, porque es un programa ideal para la gente que le gusta el fútbol y el deporte. Ya mencionamos a MH Motors, donde usted puede encontrar su autito, así que toma de nuevo. Perdón, camarógrafo. Ahora vamos a conocer a uno de los clubes también muy antiguos de Tongoy, que es el Club Deportivo Tongoy. El club lleva el nombre de la localidad. Pero antes, tenemos que saludar, por supuesto, al más grande de todos. Ah, JP. JP, el Minimarket más bonito, más barato, más bueno, más espectacular de toda la región. JP, Panadería, Minimarket, pastelería, amasandería. Tiene de todo JP. Hasta piscinas tiene JP, imagínate. Porque usted puede encontrar pastelerías. Bueno, pasteles. Puede encontrar carne. Puede encontrar, para cocinar, espaguetis, arroz, lo que usted quiera. Abarrotes, ¿sí? JP, el Minimarket que usted necesita y el regalón del canchero. Así que, un abrazo para el señor JP que ha estado con nosotros desde el primer momento. Y también, antes de ir con el reportaje del Club Deportivo Tongoy, queremos darte una información. Porque Hombres Maltratados Chile es el primer centro privado de defensa y justicia para el hombre y para padres que están pasando por aquellas discriminaciones que, por ley, no tienen mucho derecho en la familia y en el ámbito penal. Así que, están privados de ver a sus hijos o siglos falsamente denunciados. Profesionales expertos defenderán tus derechos y te brindarán defensa, apoyo y orientación. Así que, si tú tienes algún problema con alguna ex que tuviste, alguna señora que tuviste, no te puedes perder y métete a hombresmaltratadoschile.cl y ahí encontrarás toda la información, todo el apoyo que necesitas para poder ver a tus hijos o para poder defenderte de este problema que tuviste. Bueno, ahí está. Hombres Maltratados Chile. Ahora vamos a conocer al archrival de Independiente Club Deportivo Tongoy, Los Celestes. Que, gracias a mi amigo, al Cochibuy, que le dicen, José, el presidente, pudimos entrar ahí a la cancha, pudimos conocer a los jugadores, pudimos conocer la historia del club, por supuesto también la bonita sede que tienen. Tienen una sede muy linda, muy, muy linda, casi hecha por arquitectos de España. Es muy, 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 muy bonita la sede. Así que, sin más que decir, vamos al reportaje para que conozcan al Club Deportivo Tongoy. Amigos míos, nos encontramos en el Estadio Tongoy, porque hoy vamos a conocer a uno de los clubes más populares de Tongoy. Porque ya hemos conocido a Bolincheros, conocimos a La Pobla, bueno, también acabamos de conocer a Independiente, y ahora nos toca el Club Deportivo Tongoy, fundado en 1978. Así que vamos a estar todo el día con ellos, nos van a invitar a la sede también, o por supuesto, un pasito con pescado, y vamos a conocer la historia de este club, que lleva el nombre de la localidad. Así que, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la camiseta, y vamos a ver cómo se portan los muchachos del Club Deportivo Tongoy. ¿Cuánto fue esa foto? Ocho o diez años, más o menos. En la cancha del Culebrón, cuando el canchero era revista. Ya estamos casi retirados, pero ya algún tiempo salimos en el canchero. Mi segunda familia, pues llegué a los 15 años, ya llevamos 30, fuimos presidentes, tesoreros, secretarios, entrenadores, jugadores, capital. Pero es familia, familia. Tratando de rescatar lo que era el antiguo fútbol amateur, pues el de partido amistoso, de ida y vuelta. Pero de a poquito vamos retomando, ando con los sobrinos, y de a poquitito los vamos trayendo a la cancha, o se van enamorando del club también. Lo importante de que Tongoy es familia, eso lo inculcamos al que llega, al que se va también, que se vaya con las puertas abiertas, pero somos familia. La mayoría terminamos siendo compadres, amigos y formando un lazo de años. Así que contento porque el club está vivo, vamos retomando de a poquito. Antes llenábamos galería, ya vamos en la mitad, así que ya la vamos a llenar como fue antaño. Una vez fuimos tricampeones de verano, el 2004, 2005, 2006, y la galería era toda celeste. Esa es la tarea, volver a lo que éramos antes. Y de parte de Lo Ultra, nosotros un grupo de puros amigos, que somos acá de chicos, que estamos aquí, que es un regalo para ustedes. Muchas gracias. La primera camiseta es... La gloriosa de aquí, con el canchero. Gracias. Mira, el nombre real es Club Deportivo Tongoy. Igual muchas personas en Ovalle, Coquimbo, lo conocen como Unión Tongoy. El primer nombre fue Unión Tongoy. Pero antiguamente la gente igual se molestó un poquito por... Unión era todo Tongoy. Entonces era solamente un club. Entonces se cambió Unión a Deportivo Tongoy. Entonces desde varios años somos Club Deportivo Tongoy. Mira, nace por intermedio de mis dos familias, en realidad. Por parte de familia de mi papá y de mi mamá. Se juntaron en nuestro sector, la estación, abajo de unas palmeras. Doblas a la derecha, hacia el centro, donde está la Liga de Tongoy. Ese es nuestro sector. La estación. Bueno, te explico por qué es la estación. Porque antiguamente, no sé si hay la historia de Cerrío Tamaya, venía un tren y pasaba por nuestro barrio. Pasaba el tren, entonces por eso se llama el barrio de la estación. 45 años. Y este mes estamos de cumpleaños. Esta Liga la queremos... Hace rato queríamos. Porque, no sé, nuestra Liga era una Liga independiente que peleábamos los campeonatos y salíamos campeón aquí mismo. Y después nos llegó la opción de echar esta Liga a Zenfurt. Y lo sentimos interesante porque, bueno, salís campeón y vais a pelear un regional que el año pasado nosotros como institución fuimos. ¿Qué significa para usted este club? Este es el club de mi vida. El club de mis amores. El club deportivo Tongoy. Donde nací jugando voleibol. Me trajeron una vez a jugar al arco. En el primer partido, cinco goles en contra. Y después obtuvimos cuatro campeonatos atajados por penales míos. Y hicimos llenar a todos los hechados rebeldes, independientes, que son nuestros gran compañeros. Y acá está la amistad deportiva. Este es el club de nuestros corazones. Los que le damos el resorte deportivo a toda nuestra juventud. El Cochihui también, integrante nuestro, Valuarte nuestro también, cargado de todos los jugadores. El que arma y desarma el club, nuestra institución. Y ahora vamos a estar de aniversario. Así que estamos más contentos y vamos ganando en nuestra segunda serie. Así que un saludo a todos los deportistas, amateurs, profesionales. El fútbol es una paz mundial para nosotros. Así que nos hace muy bien. Bueno, aquí en esta liga juegan ocho equipos, creo, ¿no? Ocho equipos. Ocho equipos. Ocho equipos, que son cinco de Tongoy y son dos de Guanaqueros y uno de Totor Alillo. Juegan en cuatro categorías, que son la primera y segunda, que se unen en puntaje. Juegan la cuarenta y también juegan la cincuenta. Cada una de estas categorías clasifica por sí sola al campeonato regional FEMFUR. Y así funciona esta liga, que hace, creo que menos de dos años, está en este torneo nacional, digamos. Y dejó de ser un torneo independiente. Y por eso ya se ha transformado en una de las ligas más importantes de la región. La liga de Tongoy. Y muy conocida porque los equipos que llegan al regional, generalmente, llegan a las finales. Así que, bueno, por eso estamos acá. Como siempre. Un sanduchito. Muy bueno. ¡Vamos, Lucho! ¡Dale, dale! ¡Aquí está la raíz de la empanada, de los churrascos marinos, de las chaparritas! Despacito, con el churrasco marino, ¿eh? El churrasco marino aquí en Tongoy. Bueno, pillado con nosotros mismos, con las lanchas de los raros. ¡Esto es el primer año que tienen los chiquillos, los trajimos a jugar con nosotros. Y le estamos dando la confianza ahora para que agarren rodaja aquí en el fútbol amateur. ¿Van a jugar en primera? En segunda juegan, ya jugaron ya su partida, titulares, los tres, son los nuevos refuerzos que tenemos nosotros. Así que hoy día vamos a la sede, para que conozcan nuestra sede, a comer un aceitito, hay algo tranquilito. Jugadores como el Seba, el Anthony y el Maxi, que son jugadores jóvenes que se están recién incorporando al equipo, les damos la oportunidad para que se empiecen a jugar en segunda, para que después llegue la primera. Y de parte de nosotros, de los que estamos arriba, siempre van a tener el respaldo para que jueguen, sea el partido que sea, se les va a dar la oportunidad, porque son jugadores que van estuviendo recién en el club, y son el futuro del club, ¿me entiendes? Lo más importante. Bueno, actualmente la liga tiene un problema, que nadie sabe las posiciones, y los resultados, porque nadie se está haciendo cargo de eso. Así que, bueno, llamamos a los encargados que por favor sepamos quién va primero, por lo menos, porque si no, ¿para qué estamos jugando? Bueno, para Tongoy se llena un año muy bueno, tenemos buen plantel, han llegado buenos jugadores, hemos tenido unos empates que nos han tenido que haber sido triunfo, pero hoy día nos sacamos la bufa de haber ganado. A toda la gente de Tongoy, un saludo grande, a mi pareja, al amigo Guille, a todos, a todos. Mira, tratamos de hacer las cosas bien, pero usted sabe que en esta serie hay jugadores que tienen categoría, que tienen gallina, como se le llama el pueblo, y hay que darle fuerte a todos. Así que estamos con todo adelante en el Tongoy. Así que, un saludo a todos los pueblos de Tongoy, y gracias por recibir nuevamente. Arriba Tongoy. Gracias. Mira, nosotros le regalamos una meseta ahí, y le regalamos a usted. Esta meseta enjala a todos los males. Aquí estamos, los dos clásicos, un poco independientes, pero una amistad desde chiquitito, desde el colegio. Los clásicos ahí, pero después de la cancha somos amigos. Sí, nada más. ¿Qué pasa? Jajaja. ¡Gracias! 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 ¿Este quién es? ¿Yerco Rojas? Sí, mira, Jerco Rojas es un jugador profesional que salió de nuestra cantera. Hasta el momento ha sido el único jugador profesional de aquí de Tongoy, hasta el momento. Igual esperemos que salgan más jugadores, dependiendo de qué equipo sea, pero la idea es que salgan más jugadores profesionales de aquí del pueblo. Los mismos jugadores fueron los que construyeron la sede. Tener una sede así, en ese tiempo que se construyó, era difícil, pocos clubes tenían la infraestructura que tenían. Ahora hay más clubes que tienen, pero todo se hacía pulso nomás, porque no había auspicio del gobierno aquí. ¿Qué hay acá abajo? Un sótano. Aquí... ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? Aquí están los baños, está la cocina. Aquí... Aquí están los... Mira, te invito. Esta es nuestra cocina. ¿Ahorita? ¿Cómo será? Y ojo, hechos por los puros socios nosotros. Este es el... El tricampeonato de verano del Club de Portillo Tongoy, el año 2004, 2005 y 2006. En 2004 se le ganó la final a un equipo de Peñuelas y 2005, 2006 a Independiente. La rivalidad con Independiente nace... Futurística nace por los barrios. Ellos pertenecían al barrio de abajo llamado el barrio Loyo, el barrio de los pescadores. Y para acá estaba el barrio de los maestros, de la construcción. Y por ahí nace en los años la rivalidad. Y los clásicos aquí en Tongoy, el clásico tradicional es el Club Deportivo Tongoy Independiente. Son clásicos bonitos, aguerridos, todos dentro del deporte. Pero más que rivalidad deportiva no existe ningún otro tipo de rivalidad. Ellos tienen una buena institución, nosotros también, con harta tradición. Me contaron allá que una vez salieron campeones ellos, le rompieron la copa y después le rompieron la copa a ustedes. ¿Cómo fue eso? Sí, eso es verdad. Un año ganó Independiente y un hincha de nosotros rompió una copa. Rompió la copa de ellos y la tienen en la copa rota hasta chueca, siempre suben una foto. Y al año siguiente ganamos nosotros el campeonato de verano y un jugador de ellos rompió la copa. Los años de las copas rotas cuando las finales las jugábamos nosotros, sí. Primero, darme una alegría significa muchas cosas. Por decir, la parte más linda es cuando yo, joven, quise jugar fútbol. Y cuando llegué aquí, me abrieron las puertas. Entonces, para mí, significa muchas cosas que hay que coser los amigos, las familias. Una familia que la tengo para todos estos años que tengo. Yo estoy cumpliendo 80 años, pocos meses más. Y ahí, por eso digo, a mí significa mucho porque me da esa alegría. Sé tan mayor día a día o semana a semana que ellos tienen partidos o campeonatos. Y yo pareciera que estuviera adentro con ellos. Porque de aquí a afuera donde estoy, para ellos yo recibo muchos detalles de la presencia mía por último. Bueno, este club existió de años y años y siempre lo hemos apoyado. Porque juega mi hijo, jugó mi hermano, mi sobrino. Y así es de generación en generación. Así que me gusta mucho venir a la cancha porque me gusta el fútbol. Entonces, el deporte lo llevamos en la sangre, sobre todo el fútbol. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto es mi amor, por mi amor, por la pasión que tengo yo, yo no le hago la droga, no tomo, no fumo, mi único vicio que tengo yo es el fútbol, y el amateur, no el profesional. Es decir, como le digo, es mi pasión, pues es parte de mi vida, yo trabajo en el mar, gracias a Dios me va bien, toda la semana trabajando en el mar, y el fin de semana, el día sábado, usted sabe, no jugamos las pelotas, yo tengo 62, estoy a juegos, y hoy día porque llegué atrasado no juegue nomás, pero siempre estoy jugando, y como siempre, lo más bonito ya, porque tenemos una, el que llega atrasado, nosotros tenemos un castigo, dos botellas de vino, así que, ya los voy a pagar la, las voy a pagar la manda, ya que dos, usted sabe que viene el tercer tiempo para los cabros. Ya lo atendimos, mira aquí están armando las empanaditas, de marisco, muy ricas ni empanadas, se acaban todos, las de carne, de marisco, los calditos marinos, aquí haciendo coles con niños. ¿Cuánto hace al día más o menos? Hoy ahora aquí estamos haciendo 40, 50, porque igual vendimos su caldito marino, estamos con las chaparritas, empanadas de queso, aquí estamos un poquito cansados, porque la salud los tiene medio, media tibientona, pero aquí yo quiero a mi club, son 45 años de socios, igual que mi club. ¿Todos la quieren mucho? Sí, todos, aquí todos, mis niños, usted se dio cuenta como me llegan a saludar. Este año ha costado al principio, pero estamos con todo el ánimo, con toda la fe de sacar un título, ya que el año pasado no se logró, y estamos armando de a poco el plantel, armando el esquema, el club también está con alto ánimo de surgir, de tirar más arriba de lo que es, de estar bien posicionado, siempre hemos estado dentro de los primeros equipos, primeros lugares dentro de Tongoy, así que tratamos de mantener ese esquema. Mandar un saludo a la gente de Unión Tongoy, que se siga acercando a la cancha, que nos siga apoyando, como todos los sábados, como lo han hecho por muchos años, y estamos muy contentos de haber ganado hoy, y bueno, un saludo a toda la gente, a los socios, socias, niños, a todos de Tongoy. Muchas gracias, chao. ¿Qué tal? Estamos en un aniversario, 21 años casados. ¿Cómo se llama? Rosaló Saavedra, un besito. Gracias. Amigos cancheros, un saludo a Cautienes, a mi familia, a mi mamita, a mi nieto, a todos por allá. Gracias. ¿Cómo se llama este partido? Bueno, es un partido muy importante, tenemos que ganar, el Totó la Liga se armó bastante bien, tenemos que mantener lo que viene haciendo el otro equipo, que ganaron las tres series, así que tenemos que ratificar nosotros la primera. Entonces, ¿cómo es jugar con este frío? Oh, está terrible, el viento, complicadísimo, pero esto es lo lindo de jugar acá en Tongoy y en Tongoy del Valle, allá hacía calor acá, un viento terrible. Bueno, aquí en esta liga primero juegan la segunda, después juega la categoría 50, después la 40, y por último esta categoría que es la primera. Este es el último partido que se juega aquí en esta liga, miren ese cielo, por favor, de Tongoy. Muy lindo, mucho frío, pero muy bonito. Así que, bueno, y después se van a la sede a comer un... creo que van a ser un cocinimiento. Así que seguramente ahí vamos a estar, porque donde hay comida, está el calchero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lamentablemente no vamos a poder ir a la sede a celebrar los triunfos, pero por algo de fuerza mayor, ¿no? Claro, teníamos... queríamos irlo de ahora después el partido a la sede, a hacer un rico cocinimiento, lo típico que se hace aquí en Tongoy, pero por lo que pasó, que todos se dieron cuenta, un jugador de primera, esperemos que no sea así, se le dobló el tobillo, pero pensamos que puede ser una quebraura. Entonces, ahora a él lo estamos llevando urgente a Coquimbo para que le sea una radiografía. Nosotros como club y como familia que somos, vamos a estar ahí al tanto de él y no lo vamos a dejar solos. Entonces, si el jugador nos ve este reportaje, esta entrevista, harta fuerza de parte mía, de parte del club y que se quede tranquilo y que nosotros como club lo vamos a estar apoyando en todo lo que se pueda. Bueno, y agradecer también al Club Deportivo Tongoy por la invitación y a ver si podemos volver alguna vez a vivir de nuevo este momento. Claro, mira, nosotros igual a ti, canchero, te damos las gracias en venir a ser los participantes de tu página. Es una bonita página, es recomendable a todos, 100%, síguenlo. Y como Club Deportivo Tongoy te vuelvo a decir, pues gracias y esperemos que nuestra próxima entrevista que sea en un aniversario de nosotros. Sí, quedé pendiente de esa invitación. Me dijeron que era buenísimo el aniversario, que parecía matrimonio. Claro, no, es un aniversario muy bonito, un aniversario de gala, familiar y como te digo, te dejamos invitado para el aniversario. Esperemos que se haga este año por temas de invierno, temporales. Estamos viendo que si se puede retrasar. Gracias. Ya, vale, vale. Nosotros nos vemos en estudio y la próxima semana también. Así que saludos para toda la gente de Alcaché. Qué espectacular, la pasé en Tongoy. Muchas gracias. Ah, no sé si puedo ir a buscar la camiseta que te tiene, me puedes pasar la camiseta espectacular que me regaló el Club Deportivo Tongoy porque, la verdad, yo soy un amante de las camisetas. Me encantan las camisetas y que a mí me regalen una camiseta para mí es el mejor regalo que me pueden dar. Bueno, aparte de la comida también. Bueno, los opciones que me regalan también independientes. Pero miren, qué hermosa camiseta me regalaron, va para mi colección y, bueno, me encantaría tener las camisetas de todos los equipos de fútbol. Pero bueno, gracias al Club Deportivo Tongoy por esta hermosa camiseta. Un abrazo para toda la gente del Club Deportivo Tongoy, el Celeste. Y me gustaría ir a conocer un clásico en algún momento porque dicen que son bien bravos. Pero son todos amigos ahí y todos se conocen. Bueno, y para despedir el programa quiero también, por supuesto, saludar a la... a jugador del Club Deportivo Tongoy que, lamentablemente, sufrió una lesión bastante grave. De hecho, íbamos a ir a la sede con ellos y íbamos a compartir un cocimiento y no pudimos porque el club se tuvo que hacer cargo de la lesión de... Escucha, a ver si me ayudan después con las redes sociales cómo se llama el muchacho que sufrió la lesión. Pero les tengo una noticia buena porque pueden ir a Centro Médico Román porque Centro Médico Román es el mejor lugar donde tú puedes ir y ver tu lesión y te atienden de maravilla porque tiene traumatología, tiene kinesiología y así que ya con eso está listo. Pero además tiene dermatología y te puede hacer las radiografías también ahí en Centro Médico Román. Así que no te preocupes porque Centro Médico Román te podrá ayudar siempre. Gracias, Centro Médico Román. Y para finalizar yo me voy, Katrin Tomás, mi camiseta hermosa, me voy, pero no me voy a la casa, me voy a hacer ejercicio. Me voy, si me queda, si me queda, si me lo eligieron exactamente para mi talla, así que no me digas cosas. Yo, de hecho, voy a hacer ejercicio y voy a ir a Forza Training Club en las Azucenas 505 porque ahí es donde yo hago crossfit. Subo pesas, levanto dos cajones, no, bueno, al revés, subo cajón y levanto pesas. Corro, troto, hago lo que sea para poder estar más delgado y para que me entre la camiseta, como dices tú. Pero Tu Forza Training Club es el mejor lugar porque también hay muchos amigos y te hacen un ambiente muy, muy lindo. Gracias a mi profesor Sebastián Carrizo. Y bueno, eso ha sido el canchero por hoy, el especial de Tongoy. Me encanta ir a Tongoy. Y nos vemos la próxima semana. Voy a ir a Viña, pero antes quiero recorrer algún pueblo por ahí, así que va a ser una sorpresa y no se lo pierda porque la próxima semana estaremos de vuelta en el canchero con el mismo horario de siempre a las 9 el próximo miércoles. Así que nos vemos y un abrazo para todos ustedes cancheros del mundo. Mi Radio TV con el auspicio de Centro Médico Román Forza Training Club Hombres Maltratados Chile OK Car Premium MH Motors y Panadería JP presentó El Canchero en el corazón del barrio de Centro Médico Román y San Marino de Centro Médico Román de Centro Médico Román